Hola, hoy es jueves 27 de agosto del 2020. Les habla Alexander Londoño, analista de mercados de ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario de Facebook. Facebook llega a un nuevo máximo histórico en el 304.91 y se encuentra sobreextendido al alza. Sin embargo, de continuar subiendo es posible que su próximo nivel de resistencia se encuentre en el 350.00. Por otro lado, de rebotar hacia abajo es posible que este pico que hizo en el 279.00 cambie de función de resistencia a soporte en caso de un retroceso bajista. Y por debajo de ese nivel, la zona de la media mueble exponencial de 55 días alrededor del 250.00 también podría actuar como soporte. Y debido a que estuvo actuando como resistencia, también podría cambiar de función a soporte. Por debajo de esta zona, el 228.00 podría actuar como soporte, seguido por este mínimo que hizo en el 207.00. Sobre el gráfico semanal, vemos el fuerte impulso alcista que ha tenido Facebook durante esta semana. Y la media mueble exponencial de 55 semanas se encuentra con un buen ángulo de inclinación hacia arriba. Esto también lo deja sobreextendido al alza y vulnerable a una posible corrección bajista, posiblemente en medio de una toma de ganancias. También vemos sobre el gráfico semanal que pese a los retrocesos bajistas que ha hecho la acción durante su subida, regresa con fuerza al alza. Así que aunque durante la próxima semana llegue a retroceder hacia abajo, la tendencia alcista todavía se mantiene fuerte en Facebook. Gracias por ver el video.